La vergüenza que hoy como socialista de un partido que fundó uno de mis bisabuelos, un partido que me pertenece por corazón, por trayectoria, por familia, un partido por el que han perdido la vida en el año 34-36 todos los varones de mi familia, menos mi padre que con 14 años fue condenado y luego consiguió la libertad, y mi abuelo que fue a casa a morir en la cama. Mi familia me da el derecho a pedir en su nombre y en el mío perdón. Perdón a todos los españoles y españolas por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados. El PSOE, ¿verdad? El PSOE. Porque han insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan, a mí no me ha manipulado nadie desde que Chiquitina mi abuela me enseñó los ideales del socialismo. Nunca. Y desde luego no es mi representante. Y en nombre de ellos, como él no lo va a hacer nunca, yo como socialista, de verdad, pido perdón a los españoles españolas, pero pido perdón especialmente a las víctimas. Las que están aquí y las mientas víctimas que han tenido a la segunda atapada. Y en nombre de ellos, como él no lo va a hacer nunca, yo como él no lo va a hacer nunca.